A tu señal. ¡Gustavo! ¡Gustavo! ¿Qué pasa, qué pasa? Tu padre está vivo. Está vivo, está vivo tu padre. Me ha llamado alguien que lo ha encontrado. Lo están trayendo al hospital. Están preparando ya el equipo médico para operarle. Parece ser que está herido de gravedad, pero está vivo. ¿Cómo que está vivo? Está vivo, está vivo, Gus. ¿Estás bien? Es… Estoy un poco sin palabras ahora mismo, ¿eh? Es que al grarte, coño, tu padre está vivo, joder. Hay una oportunidad, Gus. Escúchame, escúchame, Gordon, escúchame. Vas a hacer todo lo que yo te diga. O te juro por Dios que te meto un tiro que te vuelo la puta cabeza. Voy a salir de este hospital y voy a salir de manera limpia, ¿vale? Y tú te vas a encargar de eso. ¿Pero qué coño estás haciendo? Así de sencillo. No preguntes. Vale, vale, pero tienes que calmarte, ¿de acuerdo? Vale, yo me calmo. Pero me vas a sacar de aquí. De manera limpia. Nadie me va a perseguir. Nadie me va a hacer nada, ¿verdad? Vale. Nadie te va a perseguir. Tienes que relajarte, Gustavo, y bajar el arma. No sé qué coño estás haciendo. Vale. Voy a soltarte un momento para hacer una llamada. Vale. Levanta los brazos, ¿de acuerdo? No te preocupes. Gracias. Levanta los brazos. No los bajes, por favor. No me obligues a hacer algo que no quiero hacer, Gordon.